¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenido a Canarias Noticias Alcaer, la tarde de este 29 de mayo de 2024. Vamos a empezar poniéndoles un vídeo de Juan Fernando López Aguilar. Juan Fernando López Aguilar es diputado europeo del Partido Socialista. Es la cuota canaria de la lista del Partido Socialista en las próximas elecciones al Parlamento Europeo. A este hombre yo lo conozco, lo he entrevistado varias veces, lo he llevado desde la televisión hasta su casa en el sillón de atrás de mi coche. Cuando yo lo conocí parecía que era un tipo decente desde el punto de vista político y después resultó ser un blues. No voy a hablar de su comportamiento en su vida privada porque es lamentable. Y lo vamos a dejar aparte. Lo que vamos a hacer es ponerle unas declaraciones que ha hecho en el municipio de La Laguna, en Tenerife. Les robo que presten atención a cómo se expresa. Él habla en algún momento, digamos que, por ejemplo, dice el modo ejemplar. Es un fantoche. Para el 9 de junio, llamar a las urnas el 9 de junio. Y contento de hacerlo en La Laguna, que he visitado tantas veces en momentos cruciales que tengo bien grabados en la memoria. Recuerdo muy bien cuando fue el pico de la arribada de personas rescatadas en la mar, el campamento de las raíces y toda la atención ejemplar que la ciudadanía de La Laguna y sus autoridades y de luego su alcalde prestaron ante esa situación. Que ha obligado a la Unión Europea a fijar la vista en Canarias. Poniendo en marcha un pacto migratorio y de asilo que se compone de leyes europeas directamente obligatorias para los Estados miembros y que establecerá por una vez un mecanismo de solidaridad y redistribución de personas rescatadas en la mar en toda la Unión Europea. Y esa solidaridad que queremos para toda la Unión Europea, desde luego la queremos también para España. Somos muy conscientes de que en Canarias se ha hecho un esfuerzo enorme de atención y acogida a menores no acompañados, pendientes de la solidaridad de las comunidades autónomas gobernadas por el PP con Vox. Y resulta que al gobierno de Canarias se le ocurre que eso se puede resolver por decreto ley y no se puede. Porque ningún decreto ley puede afectar derechos fundamentales y los de los menores lo son. Se tiene que hacer por ley y modifica una ley orgánica, que es la ley orgánica de extranjería. Y el esfuerzo lo está liderando el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Y se encuentra con la dificultad de los gobiernos del PP con Vox. Y eso es lo que está en juego el 9 de junio. Frenar esa derecha connivente y cómplice con la extrema derecha que estigmatiza a enteras categorías de personas. Y desde luego señala como chivos expiatorios a migrantes y menores no acompañados que no son una amenaza. Son seres humanos que requieren atención digna a sus derechos humanos y sus derechos fundamentales. Y requieren un esfuerzo solidario en toda Europa, pero también en España, en las comunidades autónomas. Por tanto, ese artículo 35 de la ley de extranjería solo puede ser reformado por ley. Una ley que necesita los votos del Partido Popular. No porque numérica o aritméticamente sean imprescindibles, sino porque si no, no tiene ningún sentido que las comunidades autónomas gobernadas por el PP con Vox se sientan exentas de la solidaridad que deben a Canarias a través de los menores no acompañados que en estos momentos atiende con cargo a sus propios recursos a la comunidad autónoma y los distribuye de manera solidaria y equitativa en toda España, que de eso se trata. Pero eso lo queremos hacer para Europa y lo hemos conseguido. Con muchas dificultades, a nadie se le escapa que es el asunto más divisivo y espinoso de la agenda europea, pero con un enorme esfuerzo, hemos conseguido sacar adelante una responsabilidad compartida y una solidaridad obligatoria para las regiones de frontera, como es el caso de Canarias o las Islas Griegas o las Islas Pelágicas en Italia. Y todo eso está en juego si de las urnas del 9 de junio se multiplican los escaños de la derecha con la extrema derecha. Pero eso no es inevitable. Podemos evitarlo votando, votando con fuerza. Una Europa social, una Europa respetuosa de sus valores y una Europa cumplidora de sus derechos legislados, que es lo que hemos hecho en esta legislatura. Esas leyes europeas de migraciones así lo tienen que ser cumplidas en la próxima legislatura y de eso va la elección del 9 de junio, porque un incremento de esos votos de extrema derecha pueden claramente revertir todo lo logrado, hacer una Europa frágil, inane frente a la globalización, y el hecho migratorio lo es, una Europa irrelevante frente al continente africano, que está más cerca que nunca, como consecuencia precisamente de la globalización. Todo eso es motivación para ir a votar el 9 de junio con muchas ganas, con mucha fuerza. Y estamos aquí haciendo campaña y entregando rosas para que se vote al Partido Socialista, con ganas, con fuerza, con convicción, por la Europa que queremos y merecemos el 9 de junio. Bien, lo han oído, ¿verdad? Resulta que, según él, hemos estado oyendo aquí durante semanas a Fernando Clavijo, a Gervicto Torres, al que él alude diciendo que él está en un esfuerzo constante por arreglar el problema de los menas. Fernando Clavijo, a Gervicto Torres, Candelaria Delgado, a hablar de los menas y de que hay que conformar un decreto ley para que los menas se distribuyan en toda la península y en otras comunidades autónomas, que él además achaca a la alianza entre el Partido Popular y la extrema derecha, o de Vox, y que es lo importante, aunque ahora hablaré de otro aspecto de ese discurso. Y resulta que él mismo dice que una ley eurocánica no se puede modificar con un decreto ley, un decreto ley que ha estado utilizando Clavijo, Torres y Candelaria Delgado, aquí diciendo que los menas sí, los menas no. Pues resulta que no puede haber decreto ley, según sus palabras, las palabras de este señor que es, digamos, doctor en Derecho. Una vez le cambiaron el despacho en la Universidad de Las Pabras de Gran Canaria, a este, a este que acaban de ver ustedes ahí, le quitaron, lo trasladaron de un despacho a otro. Y como al otro despacho no le gustó, abrió el despacho a patadas, rompiendo la puerta a patadas. ¿Qué pasa? Este tío que han visto ustedes ahí, uuuh. Y no les cuento más cosas, porque escapó loco por la presión del Partido Socialista en aquel momento en un tema personal. Pero ha dicho eso, y eso es importante, porque quiere decir que Clavijo, Torres y Candelaria Delgado nos han estado mintiendo desde hace semanas, sino meses. No se puede distribuir los menas, simplemente porque el gobierno ha dado un decreto de ley para que eso pueda ocurrir. Y esto lo he dicho ahora. Este vuelve a utilizar la extrema derecha, pero no habla de la extrema izquierda, que es el mismo. Porque el Partido Socialista hoy no es un partido socialdemócrata, es la extrema izquierda pura y dura, y se ve constantemente en lo que hace Pedro Sánchez a diario. Por ejemplo, hoy en el Congreso de los Diputados, del que hablaré más tarde en el programa Al Límite. El esfuerzo de Europa con la ley, el pacto migratorio, pero qué pacto ni que se tiene. Aquí hay ahora mismo casi 5.600 menores. Canarias no puede, está asfixiada, desde el punto de vista del dinero para mantener a esos menores. Y el fantoche este, que lo es, por no decir otras cosas, viene a darnos o intentar darnos clases de lo bien que lo hace el Partido Socialista, de lo mal que lo hace la extrema derecha, cuando lo peor en España no es ni PP ni Vox, es la extremísima izquierda que representa a Pedro Sánchez y todos los lameculos que, como este, están todos los días haciendo eso con Pedro Sánchez. Manuel Miranda, que ha estado en Lanzarote y ha vuelto a poner en marcha allí, en Lanzarote, esa especie de alerta que tienen previsto en un momento determinado, que todos nosotros tengamos a mano un móvil. Oye. Gracias. 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 Y ahora vamos con el líder del cambio climático y la sostenibilidad, Mariano Zapata. Hablando, cómo no, de la emergencia canaria. Un asunto que nos preocupa. Sabes que, es verdad que el punto de inflexión, creo que en Canarias ha sido el pasado 30 de julio, cuando se produjo ese cero energético en La Gomera. El gobierno lo que hizo fue declarar una emergencia energética el 2 de octubre y establecer una planificación a corto, medio y largo plazo. Por desgracia, lo que conocemos por corto plazo en energía es distinto, porque lleva todos sus tiempos. Pero creo que la buena noticia es que el pasado 10 de mayo, en el Boletín Oficial del Estado, salió publicado la aprobación de estas medidas de emergencia para Canarias para cubrir el déficit energético de 268 megavatios que tiene Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. De esos 268, hemos cubierto el 60% en este momento. Estamos trabajando en cubrir el 60%, se ha aprobado el 60%. Ese decreto, esa publicación del Boletín queda abierto a cubrir la totalidad del 100% y ahora nos encontramos de lleno en culminar esos proyectos con las dos empresas adjudicatarias, en este caso, DISA y Sanpol, el trámite de los permisos de las diferentes áreas y esperamos que de aquí a final de año podamos tener todos esos permisos y a inicios del año 25 podamos iniciar con la instalación de estas plantas de generación. En el mismo sentido, desde la Consejería, desde la Dirección General de Energía trabajamos para cubrir también ese 40% que aún nos falta por cubrir en las tres islas que el operador del sistema, en este caso Red Eléctrica, informó desde el año 2021, vuelvo a repetir, desde el año 2021 que existían esos déficits. Bien, al hilo de lo que decía antes Juan Fernando López Ailar en la inmigración, esta noticia de Fuerteventura, kilos y kilos y kilos de hachís que la Guardia Civil ha encontrado en la costa de Fuerteventura, no ha intervenido, ha encontrado en la costa de Fuerteventura. Y digo, ha encontrado y no ha intervenido porque la droga entra en Canarias a chorro. Cuando pasa hay algún suceso, hay alguna circunstancia en donde la lancha que trae la droga pues tenga algún percance o alguien desde Costa que no estaba previsto que lo viesen, lo ve, pues entonces si cogen esos alijos. Si no, no se entera nadie. Nadie es nadie y toda esa droga viene de nuestro queridísimo amigo Mohamed VI, el sultanito amigo de Pedro Sánchez. Marruecos es un enemigo por cierto, este Juan Fernando López Aguilar es muy pro-marroquí también. De modo que si pueden evitar votarla a este tipo mejor que mejor porque es lo peor de lo peor. También hay que hablar de algún que otro suceso más que nada por alejar en la tarde menos al pobre cartero porque esta moto que están viendo en el Batán en la espada en Canarias se incendió como no de nuevo o no una moto una moto de correo o no o no o no o no o no o no Orlando escapaste el loco ¿eh? Escapaste el loco el coche Bien, vamos a ver, un ciudadano de Arucas que colabora con nosotros nos manda una reflexión, a lo mejor es un poco dura respecto del ayuntamiento de Arucas, pero creo que es necesario para entender que en muchos municipios, en todas las islas, los ayuntamientos no hacen las cosas como debieran hacerlas. Así que, como quiera que colabora con nosotros con frecuencia, hoy les dejo esta reflexión de este ciudadano de Arucas y nosotros no volveremos mañana, que es Día de Canarias, aunque sí vamos a subir algunos vídeos independientes del comentario de él y estaremos de nuevo con todos ustedes aquí, más o menos a esta hora, el viernes, más o menos a la misma hora. Este es un vídeo reflexión que quiero compartir con vosotros. Y venía caminando y me dio por reflexionar y pensar por qué el ayuntamiento de Arucas es tan dejado con el tema del medio ambiente en su municipio. Esto se ha denunciado muchas veces, esto está en el Cabildo y en el ayuntamiento de Arucas, pero no solo esta zona de aquí, es casi toda la zona de Arucas. Cuando Arucas era la envidia, porque se le conocía como la ciudad de las flores, ahora es la ciudad de la muerte, la ciudad de los escombros, una era. Aquí podemos ver el manto de escombros que hay por el camino, todo ese entorno por ahí degradado, el potencial que podría tener esta área como espacio protegido rural, con sus fincas plantadas, con su entorno reforestados y arreglados, todo limpio, que viene de los barrancos aquí atrás, todo esto por aquí, sería un verger, una cosa impresionante, pero destrozo, abandono, y no me extraña que Arucas hoy en día la pongan a parir, dentro de la comarca verde, es la que peor cuida su entorno. Esto podría tener un potencial enorme, si estuviera cuidado, pero está hecho una era. Esto es una era. Pero no solo donde estoy y donde me encuentro, que es una basura, que está denunciado, sino todo el entorno hasta llegar a la costa, todo el potencial que tendría si se regenerara, si se arreglara, y si se diera oportunidad de plantar el tema agrario aquí, en esta zona, esta parte que todo pertenece a Arucas, todo por ahí para arriba, tendría un potencial enorme, y lo tienen hecho una era. Regresa a Canariona para celebrar el Día de Canarias. El 29 de mayo, a partir de las 6 y media de la tarde, la Plaza de Santa Ana será testigo de una fiesta única, con la icónica voz de Braulio, el sonido urbano de la bandera, y muchos artistas más. Entrada gratuita. Descubre todo el cartel en canariona.com. Promueve el cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar. No te ha泣iendo. No te ha niñegando. Don te ha feliz como si no se Alfreda en DC.